... Informe final de la nave comercial Nostrono. Habla la tercera oficial. El resto de la tripulación, Kane, Lander, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas han muerto. Carga y nave destruidas. Alcanzaré la frontera dentro de las seis semanas. Con un poco de suerte, la red me encontrará. Habla Ripley, última superviviente de Nostrono. Corto y cierro. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.